¿Os acordáis de FUROR? Pues os esperamos el sábado día 17 a las 6 de la tarde en el Estadio Vallehermoso. El equipo femenino Club Volleyball Madrid juega su último partido del año. Os lo quieren dedicar y desearos una feliz Navidad. Jugaremos a FUROR y regalaremos una semana de vacaciones en Almería. ¡Feliz Navidad! Recordad, sábado 17 a las 6 de la tarde.